Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias que nos acompañan en su programa Nutribella. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de tratamientos para atender pues infecciones que se tienen ya por transmisión sexual. Pues hay muchos de ellos que, bueno, pues causan infecciones crónicas que puede desencadenar pues enfermedades también como un cáncer. Y bueno, pues vamos a estar viendo este tipo de infecciones y también sus tratamientos. Comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, vamos a ver que hay muchas afecciones que podemos ver cuando se tiene ya infecciones sobre todo por transmisión sexual, que son la mayoría de las causantes por el cual puede haber enfermedades graves. También hay otras que pueden ser por un mal cuidado, mal higiene, cuando se tiene ya en el área genital. Las mujeres sobre todo que, bueno, pues se tienen muchas infecciones, ya sean por bacterias, como las llamadas tricomonas, también infecciones que se tienen por levaduras, que es la candidiasis, o también otro tipo de infecciones que ya se dan por virus, y en la mayoría de casos es por transmisión sexual, que estamos hablando del virus del papiloma humano. Esto también, pues en el caso de los varones, pues pueden desencadenar pues este tipo de infecciones, sobre todo de las que son por bacterias y también por virus. Entonces podríamos ver que en los varones, bueno, pues el virus del papiloma humano, pues en la mayoría de ellos se podría dar, pues que es un transmisor nada más de este tipo de virus. Por lo regular ellos no tienen síntomas. En el caso de las mujeres, pues sí, si los tienen, podría ser pues desde el momento que hayan tenido alguna relación sexual o podría ser ya después de varios meses o inclusive años que se puede desencadenar, bueno, ya síntomas, ya sea con una pareja sexual o con varias que se hayan tenido para poder contagiarse ya de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y podría hacerse también, pues, infecciones graves, son las más recurrentes. Sabemos que, bueno, pues hay muchos virus del papiloma humano, hay cerca de 200 especies y, bueno, pues hay unas que causan ya problemas graves, como en el caso de los condilomas o también llamadas verrugas, que, bueno, pues esto se puede ser uno de los virus que se puedan tener o también si no se tratan a tiempo este tipo de infecciones, muchas de las veces no se tratan por vergüenza, por no querer acudir a algún ginecólogo para que puedan tratarse como deba de ser. Este sería también un factor o también, pues, no tratarse como deba de ser ese tipo de infecciones. Desde el momento que empiezan a haber, bueno, hablando ya de los del flujo, ¿verdad? Ya sea en el varón o también en la mujer, en los dos puede tenerse este tipo de síntomas, el picor, la comisón, el cambio de coloración también del flujo, bueno, pues puede haberse ya ahí alguno de los síntomas y es como puede darse cuenta. Hay muchas infecciones que puede darse como las tricomonas, una infección por bacterias que empiezan a tener, pues ya flujo de color verde, cuando se tiene también, pues, leucorrea, ese flujo blanco y, bueno, pues ahí ya se está avisando de que se tiene, bueno, ya este tipo de infecciones. En el caso ya del virus del papiloma humano, pues estamos hablando también ya de ese tipo de infecciones que se transmite por contacto sexual directo y, bueno, pues también en algunas ocasiones se puede tener síntomas y en algunas no. Entonces, por eso también se debe de realizar, pues, un estudio regular cuando ya se es sexualmente activo para que, bueno, pues se ayude a atender, pues, lo antes posible para que también evitemos a que se pueda tener un cáncer cervicouterino o también un cáncer de pene. Entonces, para eso, pues, también existen tratamientos, sobre todo, pues, para mejorar el sistema inmunológico, ya que no podemos quitar, pues, este virus, pero sí podemos mantener a la persona, pues, en buen estado, ¿verdad?, que no se vayan alterando ya en cuanto a este padecimiento. Entonces, pues, mejorando el sistema inmunológico, ayudando a que también el virus, pues, no vaya mutando porque empieza a mutar también el virus, empieza a proliferar sobre las células epiteliales, en este caso también en la piel. Entonces, pues, vamos a ayudar a evitar a que se tenga ya este tipo de afecciones. Sobre todo con la herbolaria, pues, va a ayudar a que mejoremos el sistema inmunológico, a que la persona también, pues, no tenga, pues, esta depresión, también para que no se debilite el sistema inmunológico. Y lo podemos hacer sobre todo con estas plantas, ¿verdad? Hablamos también de una planta llamada herba ceniza, que, bueno, pues, se ocupa para atender el sistema inmunológico, para mejorar también los síntomas cuando se tiene ya una infección vaginal, una infección también en el pene, cuando ya se tiene, pues, ahí algunas protuberancias, como los condilomas. Y, bueno, pues, se puede tratar también de forma externa cuando ya se tiene algunos de los síntomas, como cuando hay verrugas. Las plantas pueden hacer también, por supuesto, baños de asiento. Hay muchas plantas que se utilizan también para atender, pues, el virus. Hablamos también de esta planta que se llama mercadela. Es una planta que comúnmente, bueno, pues, lo vamos a ver, que muchas personas también ya lo utilizan para atender afecciones de la piel, sobre todo cuando se tiene bacterias, cuando se tiene virus. Y con esto, pues, vamos a utilizarlo para mejorar el sistema inmunológico. Y así también, bueno, pues, usted pueda estar mejor, sobre todo este tipo de síntomas de infecciones por transmisión sexual. Bueno, pues, vamos a un corte y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud. En Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, estamos viendo tratamientos que podemos utilizar para infecciones. Y hablando ya del virus del papiloma humano, que estamos haciendo hincapié en este tipo de infecciones de transmisión sexual. Y bueno, bueno, podemos utilizar ya ahí tratamientos. Hay fórmulas que podemos ocupar para este tipo de enfermedades. Una de las plantas que podemos ocupar ya en este tipo de tratamientos, que es mercadela. Podemos utilizar también tomillo común. Hacemos el uso de herba ceniza, que es para mejorar el sistema inmunológico, para que no esté deprimido, para que no vaya teniendo ya este avance, ¿verdad?, en cuanto a este padecimiento. Vamos a evitar también a que se pueda hacer un cáncer. Claro que hay muchos tipos de virus del papiloma humano, pero en la mayoría podría ocasionar, bueno, ya graves daños en el área genital o en la parte que se pueda tener. Este virus del papiloma humano debe ser también el tratamiento para forma oral, porque bueno, pues hay muchas personas que también lo pueden desencadenar en la garganta, en la boca. Y bueno, pues también pueden utilizarlo en forma interna. Y bueno, ahí también la planta que nos falta, que es olmo montano. Entonces ya hacemos la mezcla de todas estas plantas, para que ya de esa mezcla van a agarrar una cucharada sopera, lo agregan a un litro de agua, se deje hervir por 10 minutos y bueno, eso se toma como agua de uso. Debe de hacerse baños de asiento también para que ayudemos de forma externa. Con estas mismas plantas que van a utilizar para tomar la infusión, vamos a ocupar esas mismas para hacer otra infusión para los baños de asiento. En los baños de asiento vamos a agregar unas 10 gotas de árbol del té. Esto viene en aceite, aceite de árbol del té. Entonces hacemos los baños de asiento durante 15 minutos. Y bueno, esto ya se va a utilizar para forma externa. Y bueno, nada más con que hagan 15 minutos de baños de asiento, les va a ayudar bastante. Ahora vamos con los suplementos. Vamos a utilizar aceite de cerezo silvestre. También va a ser tragacanto y aceite de semilla de uva. Estas cápsulas son tomadas una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día. Y este sería el tratamiento para 8 semanas. Con esto, bueno, pues vamos a evitar en caso de que ya se tenga condilomas. Bueno, con los baños de asiento también ayudan a que ya no vaya proliferando porque esto puede llegar hasta el cuello uterino y puede ocasionar también graves daños en forma interna. Cuando esto pasa, bueno, pues ya las células que están en esa parte, bueno, pues empiezan a mutar y pueden ocasionar también un cáncer cervicouterino, un cáncer también en la vulva. Entonces para evitarlo, bueno, pues podemos utilizar ya esta fórmula. Entonces también ahí para ese tipo de síntomas, cuando ya se tiene ese tipo de afecciones, tenemos que hacer también estudios. Tienen que llevar también pues un tratamiento constante para que no se tenga ya un avance en este tipo de enfermedades. Hay muchas plantas también que se han estudiado desde hoy en día para atender virus, para atender el sistema inmunológico. Bueno, esta es una de las plantas que vamos a ocupar para en este tipo de casos. También los suplementos que utilizamos siempre, pues en este caso la semilla de uva, nos ayuda bastante para que mejoremos el sistema inmunológico. Hemos utilizado también, por ejemplo, el aceite de ajo. Muchas de las personas utilizan el ajo directamente, pero en este caso vamos a ocuparlo en aceite para que no sea corrosivo para la piel. Y en este tipo de casos, bueno, nada más hacemos, aplicamos el aceite del ajo, lo pueden ocupar por ocho semanas. Y bueno, con esto ya para atender ya las, ya en esta área, ese tipo de infecciones, lo pueden tomar por supuesto también para que mejoremos ya el sistema inmunológico. Y así también, bueno, cambiando también la alimentación. Recuerden que también deben de cuidarlo para que también las bacterias y los virus pues no vayan proliferando, no estemos alimentando también con las células cancerosas. Y bueno, pues esto debe estar libre de toda esa comida chatarra, comidas saturadas en grasa. Y bueno, pues aumentar también la ingesta de vegetales, de frutas, por supuesto, de todos los alimentos que están envasados. Bueno, quitarlos también ya de la dieta para que así al mismo tiempo pues ayudemos también a que mejore la salud de la persona cuando ya se tiene este tipo de infecciones. Entonces, bueno, ya tenemos ahí el tratamiento para el virus del papiloma humano. Bueno, amigos, nos pueden acompañar también en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda o también algún padecimiento. De esa manera también podemos atenderlos con muchísimo gusto. En Facebook estamos como NutriBellaBellezaTotal. También estamos en Twitter como NutriBellaBellezaTotal con el hashtag BellezaTotalNutricionPerfecta. Y bueno, ya los videos aquí en YouTube para que podamos seguir aprendiendo sobre el herbolario que aquí nos pueden acompañar para que usted pueda seguir aprendiendo. También las personas que desean alguna fórmula que quieran platicar también con algún asesor y quieren que también se les envíe los productos hasta las puertas de su hogar tenemos la línea de ayuda herbolaria. El teléfono se los doy es el 0155 que es la clavelada. El teléfono 5764-5950 con extensiones de la 102 a la 105 para que, bueno, pues ahí tenga ya su fórmula herbolaria y bueno, pues también nos pueda ahí, pues acompañar, ¿verdad? Y podamos darle ya su tratamiento. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirme. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tenga un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!